Cambio de planes, Canelo contra Triple G se puede venir abajo por esto Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast La trilogía corre peligro y aquí yo te cuento por qué Pues Eddie Reynoso acaba de salir a confesar que Saúl el Canelo Álvarez y él Ya estarían pensando en otro plan para su próxima pelea Y Golovkin otra vez se podría quedar con las ganas de medir fuerzas contra el Canelo Álvarez Así es, el Canelo ya estaría pensando en otra opción para septiembre Donde Triple G no tendría nada que ver Como ven, conoce la cláusula que muy inteligentemente colocó el Canelo Team En el contrato de pelea entre Golovkin y el Canelo Álvarez ¿Quieres saber todo acerca de estas polémicas declaraciones de Eddie Reynoso Dejando entrever una posible cancelación de esta pelea de trilogía entre el kazajo y el mexicano? Si es así no te despegues de este podcast Con los recientes movimientos en las 175 libras producidos por la incursión del Canelo Álvarez en esta división Los planes cambiaron Pues tras darse a conocer la oficial ya pelea de unificación Entre Joe Smith Jr. y Artur Beterbie para los próximos meses Se ha abierto un hueco que es un atajo muy atractivo para el mexicano Para lograr lo que nadie ha logrado hasta el momento Unificar totalmente dos divisiones diferentes Cosa que Canelo haría posible a limpiar los semicompletos Y es que en los últimos días ha habido una locura dentro de las 175 libras Porque pues se les ha unido a ella la cara del boxeo Lo que creanme significa que esta división va a tener todos los reflectores Este año en esta categoría Por lo que Bob Arum rápidamente no tardó en anunciar el choque de campeones Que va a organizar este mismo año Acompañando a la pelea del Canelo Álvarez contra Vibol Tratando de conseguir Bob una oportunidad para trabajar con el Canelo Y por ende hacer muchísimo dinero Y es que esto ha cambiado completamente todo el panorama para el mexicano Acerca de lo que tenía planeado Porque esta pelea de unificación Acorta demasiado sus planes Motivo por lo que Eddie y el Canelo están pensando seriamente En omitir la pelea contra Golovkin Y mejor esperar al ganador de Joe Smith Jr. y Artur Beterbiev Lo que si sería mucho más atractivo para una pelea En el mes de septiembre Si, aún más atractivo que una trilogía contra Triple G Pero pues si el Canelo ya tiene una pelea firmada con Golovkin Surge la pregunta obligada ¿Cómo podría evadir Canelo esta pelea? Pues que creen Canelo para nada es un tonto Pues por eso ha llegado a donde está dentro del boxeo Y esto porque Eddie Reynoso ya salió a confesar que en el contrato de pelea Que ambos firmaron Viene una cláusula donde dice que si Gennady Golovkin Pierde contra Murata, su próximo rival En automático se cae esta pelea contra el Canelo ¿Cómo ven? Y sobre esto, estas fueron las palabras exactas de Eddie Reynoso Al respecto de todo esto Si, por ahí hicimos unas cláusulas en el contrato en todo caso De que no pueda pelear Saúl con Golovkin Porque puede haber una cortada, una fractura de mano Un accidente en la pelea Pero ojalá no pase ¿Qué opinan de las declaraciones de Eddie Reynoso? Pues el entrenador y manejador del Canelo Álvarez Ya dejó una puerta abierta Si se tiene que evadir esta pelea contra Golovkin Para así mejor ir a buscar unificar las 175 libras En una pelea que como les digo Si sería mucho más atractiva que una trilogía contra Golovkin En el mes patrio Mi opinión pero no sé la de ustedes Por lo que les pregunto ¿Qué pelea prefieren para Canelo ustedes? La trilogía contra Triple G O la lucha por la unificación total de las 175 libras ¿Qué opinan? Pues yo con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de estas polémicas declaraciones de Eddie Reynoso Que dejan entrever un posible plan B del Canelo Álvarez Y aquí les pregunto ¿Preferirá Canelo que Triple G pierda contra Murata Para librarse de esta pelea? Y le quede el camino abierto Para retar al ganador de Artur Beterbiep y Joe Smith Jr. ¿Qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima ¡Adiós!